Así que a mí me parece, les voy a confesar algo, nosotros estamos recorriendo los barrios y lamentablemente, es una noticia triste, pero hay gente que no sabe que el 28 se vota, no sabe qué se vota y no sabe por qué se vota. Así que todas las encuestas hoy son relativas, van a empezar a tomar preponderancia los últimos 10, 15 días, porque hay un desconocimiento muy grande. Y el partido termina, vuelvo a los futboleros, disculpame, termina cuando el juez suena el silbato y se irá del centro de la cancha. Algo parecido pasó en las últimas elecciones, tengamos buena memoria. En las últimas elecciones realmente se dio algo bastante diferente, porque no hubo planteos de gobierno, no hubo promesas de gobierno, no hubo críticas a la anterior, por eso se consiguió. Pero quiero agregar que el hecho de no tener alianzas no significa, como lo dijo Mario antes, que no seamos plural en la conformación. Absolutamente claro esto. Y yo creo que lejos de pensar que el ir puros es un elemento que juega en contra, creo que es una gran fortaleza. Porque pensar que no tenemos compromisos de ningún tipo, ni con las alianzas, ni con los amigos, ni con el apoyo económico, entonces no entiendo por qué es mal, está mal eso. No está bien que vayamos, es una fortaleza y que cuando la gente lo comprenda y ustedes nos ayuden a difundirlo, la gente va a adherir a esta idea. Vayamos todos los carlospasenses, juntos por lo mismo, pero de verdad, no de palabra. A ver, nosotros creemos en el cambio, y este es un cambio, hacer política. Y vamos por esa nueva forma de hacer política. Y bueno, es una tarea, es una lucha, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero vamos a seguir sosteniendo. Si no tenemos este cambio de cultura político-partidaria, de cómo hacer política partidaria, nunca va a conjugar con nosotros. Difícilmente podríamos, participación y cambio, haber hecho una alianza con otro partido político, otra estructura, con estas convicciones, y es a donde queremos llegar. ¡Gracias!